bueno esta es la segunda parte del vídeo que es el descenso de cristo a hades y este se sabe porque fue escrito y se conoce como el evangelio de nicodemus o también se conoce como los hechos de pilate de pilato no se considera escritura porque no está incluido en la biblia pero es parte de la tradición de la iglesia ortodoxa y en base a éste se han hecho muchos himnos el icono de la temporada de cuaresma también ha sido inspirado en lo que les voy a contar ahora y pues es en lo que creemos nosotros qué pasó después de la crucifixión de jesucristo y antes de que él ascendiera al cielo con su padre el capítulo 1 voy a estar traduciéndoles de inglés a español así que me perdonan si me confundo voy a tratar de no confundirme tanto capítulo 1 jose dice y se maravillan de que jesús se ha levantado de entre los muertos pero no es maravilloso que él no se ha levantado solo sino que ha traído con él muchos otros muertos que aparecieron en jerusalén a muchas personas y si no conoces a los otros a simeón por lo menos quien recibió a jesús y a sus dos hijos que él también resucitó a ellos por lo menos los tienes que conocer porque los enterramos no hace mucho y sus tumbas ahora están abiertas y vacías y ellos están vivos y viviendo en arimatea entonces a las personas que él le está diciendo esto enviaron hombres y encontraron que las tumbas en efecto estaban vacías y abiertas y jose les dijo pues entonces vamos a arimatea a encontrarlos hicieron un grupo y en este grupo se encontraba anas caifás jose nicodemus gamaliel y otros junto por supuesto con jose y fueron arimatea y allí los encontraron y ellos entonces rezaron se saludaron unos a los otros entonces se fueron con ellos a jerusalén donde los llevaron a una sinagoga aseguraron las puertas los pusieron en el medio de la sinagoga y allí el jefe de estos curas le dijo deseamos que juren por el dios de israel y adonai que van a decir la verdad sobre cómo se han levantado de entre los muertos y quién fue quien los levantó entonces los hombres habiendo escuchado esto se levantaron hicieron el signo de la cruz sobre sus caras y pidieron que les dieran papel tinta y algo con que escribir y escribieron lo siguiente capítulo 2 ellos escriben o señor jesucristo la resurrección de la vida del mundo danos la gracia para poder dar testimonio de tu resurrección de los milagros que hiciste en el infierno de tu resurrección y de los milagros que hiciste en el infierno nosotros estábamos en hades con todos los que se habían dormido desde el principio del mundo dormido es el término que se usa en la iglesia de todos para referirse a aquellas personas que han muerto dice y a la hora de la medianoche de momento se prendió una luz como si fuera la del sol y brilló en estas regiones tan oscuras y nosotros quedamos iluminados y por fin nos pudimos ver unos a los otros y rápido nuestro padre abraham se reunió con los patriarcas y con los profetas a la misma vez tenían un gozo muy grande y nos decíamos unos a los otros esta luz ha tenido que venir de una gran fuente el profeta isaías que estaba allí presente nos dijo esta luz viene del padre del hijo y del espíritu santo y esto esto es algo que yo profeticé cuando estaba vivo y les dije de la tierra de sabulón y de la tierra de neftalí la gente que se sienta en las tinieblas verán una gran luz y entonces pasa que su que viene otro ascético del desierto y se le acerca a los patriarcas y les dice y los patriarcas le dicen a este quién eres tú y él les contesta yo soy juan el último de los profetas soy quien hizo los senderos de el señor del hijo de dios derechos y el que proclamó que la gente se arrepintiera para la remisión de sus pecados y el hijo de dios vino a mí y yo viéndolo desde lejos le dije a la gente he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo y con mi mano lo bauticé en el río jordán y vi una paloma que era el espíritu santo que vino hacia él y escuché la voz de dios el padre que dijo este es mi amado hijo en quien estoy complacido y por esto él me ha enviado a ustedes para que les proclame como el hijo de dios va a venir aquí para que quien quiera que cree en él sea salvado y quien quiera que no crea en él sea condenado sea condenado de esto les voy a decir una cosa importante para que cuando lo vean lo puedan adorar esto solamente va a pasar ahora el tiempo de arrepentimiento por haber adorado ídolos en el mundo de arriba y por haber cometido tantos pecados va a ser ahora pero después de hoy después de este momento será imposible en cualquier otro momento a lo que esto se refiere es que mientras estamos vivos podemos arrepentirnos una vez morimos ya no nos podemos arrepentir en el caso de ellos se se hizo una excepción porque ellos no conocían a jesús no habían recibido la revelación de quién es jesús así que en este momento la iban a recibir y por eso podían ser redimidos pero de ese momento en adelante cualquier persona que muere y va al infierno una vez en el infierno no puede arrepentirse o una persona que muere no puede arrepentirse entonces juan empezó a enseñar estas cosas en en hades y el primero que fue creado adán le dijo a su hijo mi hijo deseo que le digas a los padres precursores de la raza del hombre y a los profetas que yo te envié que a donde te envié cuando me senté me sentía que iba a morir y se dijo profetas y patriarcas escuchen cuando mi padre adán el primero que fue creado se iba ya estaba enfermándose y sabía que ya venía el tiempo de su muerte él me envió para que yo hablara con dios y le pidiera en los portones del paraíso si él podía darme a través del ángel que estaba allí de el aceite que se encontraba en el árbol en el centro del del árbol que se encontraba en el paraíso para ungir a mi papá para que él pudiera levantarse de esa enfermedad y entonces yo fui y lo hice cuando yo recé al ángel cuando yo recé el ángel del señor vino y me dijo sé qué es lo que tú me estás pidiendo tú pides el aceite para levantar a los enfermos o me pides el árbol del que fluye este aceite porque tu papá está enfermo esto no lo puedes tener ahora así que ve y dile a tu papá que después que pasen cinco mil quinientos años desde la creación del mundo es que entonces irá a la tierra el único hijo de dios que será hecho hombre y él será quien unja con este aceite a tu papá y lo levante y él lo va a hacer limpio con el agua y con el espíritu santo a ambos de él y de fuera de él y él será curado de todas las enfermedades pero ahora esto no es posible y cuando los patriarcas escucharon estas palabras ellos se emocionaron y se alegraron muchísimo capítulo 4 mientras nosotros teníamos tanta alegría satanás el heredero de la oscuridad entró y le dijo a hades insaciable y todo el que todo lo devora escucha mis palabras aquí hay uno de la raza de los judíos que se llama jesús que se dice a sí mismo el hijo de dios pero que es hombre así que yo usé a los mismos judíos para que los crucificaran y ahora él está muerto y ya está listo para que lo aseguremos aquí porque yo sé que él es un hombre porque él mismo lo ha dicho mi alma está bien triste incluso con su muerte porque él me ha hecho muchas cosas malas mientras vivía con los mortales en el mundo de arriba cada vez que encontraba mis sirvientes los perseguía cada vez que yo hacía que alguien estuviera roto fuera ciego no pudiera caminar tuviera lepra o cualquier cosa con una sola palabra los curaba y a muchos de ellos que yo enterré también iba con una palabra lo volvía a la vida hades le dijo y este hombre es tan poderoso que puede hacer todas esas cosas con una sola palabra y si es así tú puedes enfrentarlo me parece a mí que si es así no va a haber quien lo pueda enfrentar y tú dices que tú lo has escuchado burlándose de la muerte burlándose de ti riéndose deseando agarrarte con su mano con su mano poderosa y poniéndote en exilio para toda la eternidad satanás entonces dice insaciable y quien todo lo devora hades tienes miedo porque estás escuchando de nuestro enemigo común yo no le tuve miedo pero usé a los judíos para que lo crucificaran y también hice que le dieran vinagre así que está listo para que lo agarre porque por ahí va a venir a desde entonces le contestó heredero de la oscuridad hijo de la destrucción maligno me acaba de decir que todos los que tú has estado listo para enterrar él lo lleva a la vida con una sola palabra y que él ha sacado a muchos de la tumba y con qué poder tú dices que nosotros lo vamos a agarrar mira no hace mucho yo me tragué uno que estaba muerto Lázaro y no mucho después que me lo tragué alguien que estaba vivo con una sola palabra me lo arrancó con una fuerza bruta de mis entrañas y yo creo que es de ese que tú estás hablando así que si nosotros lo recibimos aquí yo tengo miedo que va a ponernos en peligro porque mira que todos los que me ha tragado yo por eternidad estoy percibiendo que tienen como una conmoción ahora y tengo yo un dolor en mi barriga siento ese dolor que me dio antes de que Lázaro me lo arrancaran ese mismo dolor lo estoy sintiendo y no es un dolor que viene como de un cuerpo muerto pero es como si fuera un águila que salió fuera de mí eso mismo es lo que estoy sintiendo es como si la tierra misma lo hubiera botado fuera de mis entrañas así que yo te digo por tu beneficio por el mío no lo traigas aquí porque yo creo que este viene para levantar a los muertos y te voy a decir una cosa por la oscuridad en la que vivimos si tú lo traes aquí ninguno de estos que están muertos se va a quedar atrás conmigo capítulo 5 mientras Satanás y Hades estaban hablando uno con el otro se escuchó una gran voz que como un trueno dijo abre tus portones o príncipes y levanta tus portones y el rey de gloria va a entrar cuando Hades escuchó él le dijo a Satanás mira ve adelante y si puedes confrontarlo enfrentarlo Satanás entonces fue pero por la parte de afuera y Hades le dijo a sus demonios vayan y aseguren los portones de bronce y las barras de hierro chequeen que todos los tornillos estén bien puestos y que pueda aguantar que los empujen porque por ahí viene ese que yo creo que nos va a tratar de agarrar a todos los padres precursores habiendo escuchado esto empezaron a regañarlo diciendo oh insaciable y el que todo lo devora abre que el rey de gloria va a entrar David dijo no te recuerda oh ciego de cuando yo vivía y te profeticé diciendo abre tus portones oh príncipe Isaías dijo yo vi esto gracias al Espíritu Santo y escribí que los muertos iban a levantarse y de sus tumbas se iban a levantar y aquellos en la tierra se iban a alegrar y donde oh muerte está tu ponzoña donde oh Hades está tu victoria entonces se escuchó otra voz que dijo levanten los portones Hades escuchando esa voz la segunda vez contestó como si no supiera nada y dijo quien es el rey de gloria y los ángeles del señor dijeron el señor es fuerte y poderoso el señor poderoso en batalla inmediatamente con estas palabras los portones de bronce cayeron al piso hecho pedazos las barras de hierro se quebrantaron y todos los muertos que habían estado allí salieron de sus prisiones y nosotros con ellos el rey de gloria vino en la forma de un hombre y todos y todos los lugares oscuros de Hades fueron iluminados eso contesta la pregunta que alguna gente piensa que solo fue a los lugares donde estaba Abraham como a un infierno bueno pero no él fue a todos los lugares de Hades capítulo 6 inmediatamente Hades lloró hemos sido conquistados pero quien eres tú que tienes tanto poder y fuerza y que eres tú que vienes aquí sin ningún pecado y te ves tan pequeño y tienes tanto poder tan bajo y tan exaltado tan esclavo pero eres el dueño tan soldado y eres un rey quien te ha dado poder sobre los muertos y sobre los vivos tú estuviste en una cruz y te pusimos en una tumba y ahora estás libre y has destruido todo nuestro poder tú eres el Jesús del que Satanás nos dijo el que a través de una cruz y la muerte ha heredado todo el mundo y entonces el rey de gloria agarró a Satanás por la cabeza y se lo dio a los ángeles diciéndole amárrenlo con cadenas amárrenle las manos las piernas y el cuello y su boca también entonces se lo dio a Hades y le dijo agárralo y manténlo seguro en tus entrañas hasta que yo venga por segunda vez capítulo 7 Hades recibió a Satanás y le dijo y le dijo Bersebúl heredero del fuego y del castigo enemigo de los santos ¿por qué necesidad tenías de traer aquí al rey de gloria? ¿qué necesidad tenías de que lo crucificaran para que viniera aquí y nos deprivara de nuestro poder? mira que todos los muertos se han ido y me han dejado vacío que todo lo que tú ganaste a través del árbol del conocimiento lo has perdido a través del árbol de la cruz toda nuestra alegría se ha tornado ahora en sufrimiento por tu desear darle muerte al rey de gloria tú mismo te has puesto en muerte así que yo te he recibido para mantenerte seguro aquí pero entonces vas a experimentar todas las maldades todas las cosas malas que yo te puedo hacer o super villano o super diabólico el comienzo de la muerte la raíz del pecado el final de lo maligno ¿qué maldad encontraste tú en Jesús que tenías que traer su destrucción? ¿cómo te has atrevido a hacer algo tan malvado? ¿cómo te has ocupado tú mismo en traer abajo a un hombre a esta oscuridad que que no tenía ni un solo pecado y por el cual entonces hemos sido deprivados de todos los que murieron e iban a estar aquí por toda la eternidad? capítulo 8 mientras Hades estaba dándole un discurso a Satanás el rey de gloria estrechó su mano derecha y agarró a Adán y lo levantó entonces se volvió al resto y le dijo vengan conmigo tantos como han muerto a través del árbol que él tocó porque ahora yo los levanto a ustedes a través del árbol de la cruz y entonces él los llevó con él y le hizo y y y y nuestro padre Adán se veía que tenía mucha alegría y le dijo su majestad o señor que me has sacado de lo más bajo de Hades y entonces todos los santos dijeron nosotros te agradecemos Cristo salvador del mundo que ha traído vida fuera de esta destrucción de que tú has traído no es no has comprado nuestra vida fuera de esta destrucción sacándonos de la destrucción después que ellos dijeron esto el salvador bendijo a Adán con el signo de la cruz en su frente y así hizo también con los patriarcas y con los profetas con los mártires con los precursores y a todos los tomó fuera de Hades y mientras era así a esto los padres santos acompañan lo acompañaban cantando bendecido es él que viene en nombre del señor aleluya a él sea la gloria de todos los santos capítulo 9 llegando llegando al paraíso él agarró a Adán por la mano y lo llevó y a todos los justos al arcángel Miguel y mientras llegaban a la puerta del paraíso ahí encontraron a dos hombres viejitos y los santos padres le dijeron ¿quiénes son ustedes? ¿cómo están aquí si ustedes no han visto la muerte? ¿cómo es que no siquiera han ido a Hades pero están aquí con su cuerpo y con su alma? y uno de ellos le contestó y le dijo yo soy Enoch quien complació al señor yo fui yo fui trasladado aquí por él y este es Elijah o Elías quizá Elías quien también vivirá aquí hasta el final del tiempo y entonces vamos a ser enviados por Dios para enfrentar al anticristo y para ser matados por él y después de tres días nos vamos a levantar de nuevo y entonces vamos a ser llevados en las nubes a encontrarnos con el señor y entonces mientras ellos hablaban llegó otro hombre que se veía que había tenido una vida bien mala cargando algo cargando una cruz en sus hombros y le dijo a los santos padres los santos padres le dijeron a él quien eres tú que pareces un pillo y que es esa cruz que estás cargando en tus hombros y él le contestó yo como ustedes dicen fui un pillo en el mundo de arriba y por estas cosas los judíos me crucificaron junto con nuestro señor Jesucristo mientras yo estaba allí colgado de la cruz viendo los milagros que fueron hechos creí en él y le pedí señor cuando seas el rey no me olvides e inmediatamente él me dijo a mí amén amén hoy te digo a ti que vas a estar conmigo en el paraíso y entonces yo llegué al paraíso cargando mi cruz y encontré al arcángel Miguel y le dije nuestro señor Jesucristo ha sido crucificado y él me envió aquí por favor llévame al portón del Edén y su flamante espada viendo el signo de la cruz me abrió y yo entré me abrió el portón y yo entré entonces el arcángel me dijo espera un poquito aquí porque también va a venir Adán el padre de toda la humanidad con todos los justos y ahora que te estoy viendo pues quiero que todos se encuentren aquí a la misma vez el santo escuchando estas cosas dijo en una alta voz grande es el señor y grande es su fuerza capítulo 11 todas estas cosas vivos y escuchamos nosotros los dos hermanos también hemos sido enviados aquí por Miguel el arcángel y también hemos sido ordenados a proclamar la resurrección del señor pero primero a ir al Jordán y ser bautizados entonces hemos ido y hemos sido bautizados con el resto de los muertos quienes se han levantado de aquí en adelante vamos entonces a Jerusalén a celebrar la pascua a celebrar la pascua de resurrección pero entonces ahora nos tenemos que ir porque no nos podemos quedar aquí y el amor de Dios del padre la gracia de nuestro señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes habiendo escrito estas cosas aseguraron los rollos en los que habían escrito le dieron la mitad a los curas y la otra mitad a José y Nicodemus y ahí inmediatamente desaparecieron para la gloria de nuestro señor Jesucristo amén y esa es la historia de lo que sucedió en el infierno inmediatamente después de la crucifixión de Jesús y entonces en otro video voy a discutir el icono de el descenso de Jesús a los infiernos y todo su significado gracias por su tiempo bye ¡Gracias! ¡Gracias!